Y bueno, queremos agradecer a la organización el habernos invitado a todos vosotros por estar aquí, por haber colaborado en un proyecto tan grande. Y nada, poco más os vamos a decir, ¿vale? Vamos a seguir haciendo ruido. Un poquito de movimiento, por favor. ¡Está mal mini! ¡Felicidades mini! Esperamos que eches un buen polvo. ¡Un buen polvo, Mati! Vamos a hacer una de amor, ¿vale? Como dice, lo, lo, lo. A ver que os oiga yo. No se os oye nada, otra prueba. ¿Vosotros? Ahora, ahora, ahora. Pero no he dicho que os calléis en ningún momento, ¿eh? Lo, 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 lo. Quiero que me ahorques con tus bragas. Quiero tratarme con tus flujos vaginales. Jugaremos en los juegos más antinaturales. Voy a armar, vamos en el suelo. ¡Uno, zanuaré! Cuando la luna lo digan, sentemos escupidos. Casi bien, no la lia, monta una carnicería. ¿Qué coño se emburre? ¡Ven, un viejo policía! ¡Ven, un viejo policía! ¡Ven! ¡Vamos, arriba, venga! ¡Arriba! No, 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 no. No quiero irnos con la ilusión. Lolo, 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 lolo. Quiero que te parezca en tu cama, quiero que no hay usar pa' que sale en la mano pero no me constate, no me observa, no me observa. Me pudo ser el otro, llevo de la posibilidad. Pasa a ti, todo los dos sentimos. Solo, 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 por tu disminución. Se sube, tu la pinta, te reconozca tu pa' ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!